Retinoblastoma El retinoblastoma infantil es un cáncer de ojos común en los niños que se produce cuando las células nerviosas de la retina ocasionan mutaciones genéticas. Estas mutaciones hacen que las células sigan creciendo en lugar de morir, como lo hacen las células sanas. Esta masa de células que no mueren se acumulan y forman un tumor. Debido a que este tipo de cáncer afecta a bebés y niños, los síntomas son poco evidentes. Sin embargo, algunos de los signos que se pueden notar son Primero, color blanco en la pupila cuando una luz brilla sobre el ojo. Segundo, los ojos miran en dirección opuesta. Tercero, enrojecimiento o hinchazón en los ojos. Evolución de los tratamientos de cáncer de retinoblastoma La quimioterapia sistémica combinada con láser ha sido efectiva en más del 99% de los casos donde los niños logran mantener su visión. Sin embargo, este tratamiento genera un alto grado de intoxicación en el cuerpo de los niños a causa de los químicos usados durante la quimioterapia. Con el fin de mitigar este efecto secundario, se desarrolló un tratamiento alternativo focalizado en el ojo del paciente, el cual se conoce como la quimioterapia intravitrea y la quimioterapia intraarterial. La quimioterapia